Yo sentí hasta volverme loco Te lo juro se me parte el coco Ya nos besamos pero solo un poco Ventiste en mano y casi choco, choco Ay no, no sé cómo decírtelo Baby no, no sé cómo decírtelo Me gustas tanto Tiento que me estoy enamorando Desde hace rato Quiero estar besándote los labios En todos lados Si sientes que me estoy portando raro Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Porque ya no sé cómo vivir sin ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Me la paso bebiendo Pensando en ti No me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti No me lo quiero imaginar Yeah Vivir sin ti Y no ha pasado mucho tiempo Desde que te vi llegar Es tanto lo que ya siento Que pa' llegar al cielo No me tienen que matar Contigo lo estoy viviendo Tú estabas sola y puesta Con una mirada separó la discoteca Mami yo perdí la puerta Mami yo perdí la puesta No buscaba amor y ahora estoy Tocándole la puerta Yeah yeah Tocándole la puerta Yeah yeah Tocándole la puerta Yeah yeah Tocándole la puerta Me gustas tanto Tanto que me estoy enamorando Tanto que me estoy enamorando Desde hace rato Que quiero estar besándote los labios En todos lados Si sientes que me estoy portando raro Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Es porque ya no sé cómo vivir sin ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Y no me lo quiero imaginar Vivir sin ti Y no me lo quiero imaginar Vivir sin ti Ay baby si te vas, si te vas Se me rompe el corazón Yeah Ni un día yo aguantaría Si no te tengo a mi alrededor Imaginando que estamos bailando Subando Pegado tu cuerpo rozando Pero ando Tomando Recorriendo Me la paso bebiendo Pensando en ti Me la paso bebiendo Pensando en ti Y no me lo quiero imaginar Vivir sin ti Y no me lo quiero imaginar Vivir sin ti Vivir sin ti Y no me lo quiero imaginar Será todo.